hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo de hoy es muy importante para mí porque un día como hoy empecé a realizar mis vídeos en youtube ya son dos años desde que inicié y bueno quiero realizar hoy actividades del hogar pero miren estoy muchísimo más arreglada de lo normal y también quiero poner a prueba varias cosas del hogar que les había comentado anteriormente una de las cosas que vamos a poner a prueba es un truco de tito sobre las cortinas y bueno como pueden ver mis cortinas están bien pero quiero ver si ese truco de verdad funciona o no si se van a ver muchísimo mejor o si de verdad es un truco que no vale la pena el truco consiste en agregar rollos entre línea y línea para ver si así la cortina se ve muchísimo más elegante cabe destacar que esta cortina yo aquí no tengo niños ni nada por el estilo y así como yo la colocó se queda pero si hubieran niños aquí en el hogar que estuvieran manipulando las cortinas es entendible que no estuviera así sabe este truco te garantiza que así la muevan por debajo se va a mantener la forma de la cortina vamos a poner a prueba eso ya y bueno desde que instalamos estas cortinas miren quedaron estos agujeritos ahí el cual vamos a aprovechar para cubrir también el día de hoy la ventana me estoy dando cuenta que está bien sucia también claro con cortina uno no va a estar estallando tanto pero miren esto entonces tierra señores así que primero me voy a poner a tapar los huequitos porque eso hay que aunque creo que no tengo que lijar no sé yo creo que lo voy a colocar así voy a ver si se ve muy irregular y dijo pero no quisiera porque elijar es polvo en el ambiente y eso se pega de todo son dos mini huequito capaz no tenga que elijar con el favor de dios así que bueno y bueno yo muy animada que voy a empastar y mira enseña la pasta está dura señores adrián david acaba de echar ese poquito de agua y la vamos a ver a ver si se soluciona bueno lo va a aplicar adrián porque si lo logró ablandar señores si lo logró yo no me iba a poner con estas uñas menos hasta le dando esa pasta para que se ablande pero bueno él sí lo logro tiene la pasta así que ya lo aplicar les enseño hay un saludo a los de sol a un tachos pero si es bueno les cuento que ya echamos la pasta así ahora vamos a esperar que seque y bueno con el favor de dios se va a ver bien ella debería secar y verse blanquita igual que la pared pero si hay una diferencia muy grande de color vamos a tener que abrir la pintura que está ahí que no quisiera si nos queda un poquito de esa pintura pero la tenemos guardada porque queremos hacer más adelante lo del aire y bueno la verdad no quisiera abrir esa pintura para tapar esos dos buenos cuatro mini huequitos así que bueno vamos a esperar que seque y les enseño mientras me voy a tomar este rico jugo este rico jugo de piña para después seguir con nuestras actividades del hogar tengo a mis plantitas súper descuidadas miren toda la tierra y tiene esas pepitas que no sé de qué son yo se las quito pero díganme eso es que está enferma aunque no sé por qué le salen tantas pepitas pero bueno la voy a limpiar muy bien y luego echar agua porque ya le toca no sé de ellas no sé de ellas no sé de ellas Miren, ya esta la limpié. Miren que le quité con el cepillo. Uy, por aquí todavía tiene. Bueno, ya limpié esta hoja. Miren que ya se le quitó. Pero si alguien sabe que son esas pepitas, miren, esta hoja todavía no la he limpiado. Y bueno, ajá, está llena de tierra, lo sé. Me pasé. Pero también tiene las pepitas, miren, ahí la ven. ¿Vieron esa pepita? Esta no tiene tanto. Creo que la que tenía más era esta, que es la hoja más vieja. Y esta es la hoja más nueva. Y no está, bueno, sí tiene. Aquí arriba ve un poquito. Tiene tres pepitas ahí, no sé si lo logran notar. Así que bueno, la voy a limpiar y les enseño. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Miren, ya terminamos de colocar los tubitos en la cortina y la verdad es que a mí me encantó el resultado. Solo lo colocamos en una sola de las ventanas porque ya no tenemos más tubitos del baño. Lo vamos a acumular próximamente, les avisaremos. Pero bueno, les voy a enseñar a la que no le colocamos y a la que sí le colocamos para que vean la diferencia. Esta es nuestra cortina, como estaba. Hermosa, espectacular, nos encanta. Pero si no pensabas que se podía ver más hermosa, te cuento que... ¡Sí! ¡Ay, miren! ¡Qué espectacular con el truco! ¡Parece otra cortina! ¡Qué bella! De verdad que me fascinó ese truco. Si no lo han hecho en su casa, señores, háganlo. Háganlo porque sí funciona. Miren qué bello queda. Queda como de revista. Parece que, no sé, que mandé a hacer esa cortina en París y me la trajeron. ¡Qué bella! De verdad que me encantó. Si lo hacen, me avisan y me etiquetan en Instagram. Arroba Samy Designer. Me consiguen en Instagram. Y así yo veo que hicieron el truco junto conmigo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente actividad del día. Que quiero que Adrián David me ayude. Porque vengan y les cuento. Adrián David me instaló este Vanity hace algún tiempo. Y yo lo amo, me encanta. Lo utilizo todos los días de mi vida. Pero miren este pequeño detalle que tiene. Que si por ejemplo yo abrí esta gaveta. Y vengo y hago así. Él queda como bailando. No sé si vieron. Miren cómo se mueve. Como que se está temblando. Él dice que eso está muy bien agarrado. Y que eso no se va a caer. Porque eso tiene esas bases. Pero igual yo quiero que como que no sé. Como que le coloque algo. Para que no baile tanto así. Porque si siento que está un poquito peligroso. Así que bueno. Vamos a sacar las gavetas. Para que él pueda ir. Y quitar todas esas cosas que están ahí arriba. Para que él pueda trabajar cómodamente. Ahora Adrián David va a sacar las gavetas. Y bueno. Nos va a explicar cómo las saca. Tienes un ganchito por aquí. Igual de este lado. Está en inverso. Tienes que apretar. Y este que está hacia arriba va a bajarlo. Y ahí ya sale completa. Ajá. Ahí salió perfecta. Así que bueno. Tengo que colocarle el forro a esos cojines. Lo tengo aquí. Que los lave. Pero bueno. Después que él termine de todo esto. Organizamos este cuarto también. Este es ahí. El este proyecto hace el público y trayendo a su situación. Versículo de una foto imaginaria. Unies a eso. Incluso una cosa que muebles. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!